Pero bueno, lo importante es que ya se hizo esta obra, hemos encauzado el río, hemos hecho un muro de mapostería importante, hemos controlado ya las descargas de aguas lluvias y de aguas negras que están en este sector y con eso podemos darle seguridad y confianza a la familia. Para el gobierno del presidente Nayib Bukele siempre lo más importante es cuidar de la población, así como se ha hecho en la pandemia, por ejemplo, que se construyó el hospital de El Salvador, se rehabilitaron todos los hospitales públicos a nivel nacional, se han cambiado las camas de los hospitales, se están mejorando en este momento las áreas de descanso de los diferentes hospitales públicos a nivel nacional, incluyendo el hospital de Santa Ana también, que se está habilitando un área de descanso para los médicos, para los enfermeros y para el personal de salud que está atendiendo diferentes pacientes en este sector, así como se cuida con la salud, así también lo estamos haciendo a través de la obra pública, cuidando y protegiendo la vida de todos los salvadoreños y eso es lo más importante sobre todas las cosas, que a través de las obras podemos proteger y cuidar la vida de los salvadoreños. Gracias por ver el video.